la última bolsa es pan de levadura se mira bien rico pan de doña shona dicen que lo ve bien bueno cuántas bolsas le vendiste a la doña? 4. a como le da la bolsa? a 20 pesos. suelto no lo vende? también a cuánto cada uno? a 10 pesos cada uno? cuantos trae? 8. trae 5 wey cual 8? bueno para hacer negocio el vato lo que tiene de pelón lo tiene de trucha para negocio con el gordo? con el albertor? es todo un saludo para el albertor mira traigo un reto de juegos vocales weyco le entran los retos de juegos vocales te gustan los juegos vocales? si te gustan? agárrele pues mira si tú si tú si tú ganas en los retos si los haces bien te voy a pagar esa bolsa de panes y te la voy a pagar para que te la cena allá para desayunar. sobres? a ver el primer reto es decir papa sin despegar los labios papas sin despegar los labios papas sin despegar los labios papas sin despegar los labios la última vez papas no pudiste ahí te va otro tienes que decir coca cola sin pegar los labios sin cerrar la boca pues sin pegar los labios a ver sin pegar los labios sin pegar los labios coca cola sin pegar los labios coca cola ahora di lo normal coca cola no traes nada esta bien ese si lo bajaste yo te voy a tu este juego no puedes decir el color que yo te diga por ejemplo en este juego si tu dices negro pierdes si dices negro pierdes yo te voy a preguntar de que color es esto tú me vas a contestar de que color es pero si dices negro pierdes de que color es la camiseta esta que traes azul de que color es el carnavalito ese que esta ahi verde de que color esta pintada la iglesia blanca perdiste porque ya dijiste que te dije yo que no dijeras negro ya dijiste acabas de perder jajaja jajaja jajajajaja jajajaja perdiste bebé